¿Estás hermosa? ¿Cuándo llegaste a Argentina? Llegué hace... hoy va a hacer ocho días. ¿Y cuánto hacía que no veías a Marcelo? Hace 16 años. ¿Cómo te convenció la producción para estar...? No lo sé, pero lo hizo. No, porque me pareció un reto, ¿no? Y también creo que era hora ya de volver. Entonces era una oportunidad más que buena para regresar a la Argentina. Era una buena oportunidad aprovechar esta excusa también, este show, este reto, para volver a ver a mis fans. Porque creo que es un pecado estar sin visitar un país que te quiere. Pues más de 15 años, es una vida eso. ¿Y Marta Sánchez cómo está en El Amor? Tranquila. Estoy haciendo casting. Acá está lleno de hombres que te están preguntando qué tiene que tener un hombre justamente para conquistar el corazón de Marta Sánchez. Sentido del humor y tener las cosas muy claras. Ya no quiero inseguros en mi vida. Muy bien. Muy clarito. Muy clarito. Muy clarito. Muy clarito. Yo sentido del humor tengo, por ejemplo.